¡Vivamo, vamo, 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 la calle! ¡Vivamo, vamo, 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 la calle! Una imagen muy pobre de lo que solemos ser y en el segundo tiempo, por ahí, de la manera que lo tendríamos que haber salido a jugar. Regalás un tiempo, nos hicieron dos goles y después obviamente se hace difícil dar la vuelta. ¿Por qué se dio así? No sé, sinceramente ya lo analizaremos tranquilo. Por ahí un equipo nuevo, se podría decir, varios jugadores por ahí que no venían jugando, pero tampoco era un partido que tenía un ritmo tan frenético, creo que había espacio como para jugar. Y en algunos errores nuestros terminaron convirtiendo con dos corridas por ahí largas. Después, el segundo tiempo sí es lo que nosotros queremos, ir a buscar así los partidos, pero se dio el partido torcido de movida y después hace difícil, como te digo, remontarlo. Damián, ¿pensás que lograron abstraerse de lo que significa el gran partido que tienen el próximo miércoles? No sé si habrá jugado en la cabeza, porque ahí le tendríamos que preguntar uno por uno. En lo personal traté de pensar en este partido y tratar de dar el máximo acá. Ahora sí, es tiempo de recuperarse bien y pensar en el partido importante que tenemos el miércoles definitorio. ¿Y suele acondicionar también por ahí cuando un compañero sufre una lesión, como fue el caso de Pablo Álvarez? ¿No? El hecho de que, bueno, en un partido tan importante, por ahí no viene bien, se lesiona un compañero. Sí, sí, se dieron varias cosas. Igualmente creo que la culpa principal es nuestra no haber entrado con la agresividad, se quiere, o de la manera que por ahí sí entramos en el segundo tiempo. Lamentablemente es tarde. Cuando vos regalás un tiempo a este nivel, no te perdonan. Después fuimos, podríamos haberlo empatado, nos podrían haber hecho también, tal vez en alguna corrida, una contra más. Pero la imagen de este central del primer tiempo no nos gusta y, bueno, tratamos de revertirlo el segundo y borrar un poco lo que se había mostrado en el primero. Sí, bueno, como te dije, el primer tiempo no se jugó como veníamos jugando. El segundo tiempo apretamos un poco más y se vio lo que venimos trabajando en todo el año. Nos llegó a alcanzar para dar vuelta al resultado. Y, bueno, ahora se viene una gran final y estamos pensando en eso. ¿Costaba mantener la motivación, digo, teniendo en cuenta la gran diferencia que había sacado Boca arriba? ¿Cómo? Si costaba mantener la motivación pensando en la gran diferencia que había obtenido Boca hasta acá. No, siempre estuvimos motivados, siempre estuvimos peleando torneos. Hasta esta fecha, bueno, me enteré que ganó Boca, así que ya, así si hubiésemos ganado nosotros no nos alcanzaba, pero siempre estuvimos motivados con las ganas de poder obtener el campeonato. ¿Y cómo piensas el duelo? Debe ser muy breve. El miércoles tiene, me parece, que es lo que apuntaron en algún momento cuando ya estaban en la final a 50 y 50 de chance ahí. Sí, ya está, ya terminó el partido y, bueno, ahora pensar en la final que se viene y tenemos que estar motivados por eso. Obviamente, como no vas a estar motivados por una final. ¿Qué esperas de ese partido, Franco? ¿Qué esperas de ese partido? ¿Cómo pensás que se puede dar? No, va a ser un partido difícil, ellos juegan bien y, bueno, nosotros vamos a demostrarles nuestro juego. ¡Viva, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!